A unos días del Mundial de Rusia 2018 es común escuchar de leyendas del fútbol y sus hazañas, pero este martes, un histórico del tri, Luis Roberto Alves Zague es tendencia no por las Copa Oro que ganó con la selección, sino por por otro tipo de trofeo que al parecer el exfutbolista muestra en un vídeo. Si, hablamos de ese mismo vídeo que saca esas risitas en tu oficina en este momento en el que se ve a Zague frente a un espejo enseñando su pajarito, y no, no es Aguigol. Bien, por obvias razones no pondremos esas imágenes por aquí, pero si la forma como se lo están comiendo en redes, aunque no se sabe si realmente es él. ¿Cómo olvidar esos goles de Zague con dedicatoria a Paola Rojas? pic.twitter.com barra buf 509fesco, wr, arroba padrinosí, 12 de junio de 2018 y recordando clásicos momentos en las fiestas de la selección. ¿Qué haces aquí? Soy Salcido, Zague. pic.twitter.com barra temo7jysam, el tarti, arroba el barra baja tartamuda, 12 de junio de 2018 así los vemos a todos ustedes. todos ustedes viendo el vídeo de Zague pic.twitter.com barra oxijof63edpazpetrelini, arroba edpaz, 12 de junio de 2018 hasta en la reunión que están por celebrar Kim Jong-un y Donald Trump se habla del tema. que Zague, que Zague, cu-e-e-e con acento agudo. a-u-b-e-e-e-r, ojospic.twitter.com barra 5ona 4en 8, arroba alevoser, arroba alevoser, 12 de junio de 2018 y en el tercer debate presidencial parece que hay quienes piensan en otros objetivos. ya te están echando ojo. a-u-b-e-r, oj-b-e-r, 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 oj-b-e-r.